El pueblo cubano tiene que entender que es momento de dejar de decir levanten el bloqueo y es momento de decir fuera del poder. Hay por ahí un tibití de Mascanosa que habla justamente de la cantidad de inversiones, Mascanosa te estoy hablando de años atrás, de la cantidad de inversiones que los cubanos del exilio consiguieron durante un tiempo para en cuanto el Partido Comunista diera un paso al lado, reconstruir esa isla. Estamos hablando de los años ochenta y tantos. Estamos hablando de que si el Partido Comunista le hubiera interesado realmente el bienestar de una sociedad, Cuba hoy y usted no estaría en las condiciones en las que está. El pueblo cubano tiene que dejar de repetir las mentiras. El pueblo cubano tiene que señalar al único culpable de toda esta barbarie. Y esos culpables están en el Comité Central. Esos que te dicen, dame tiempo, ayúdame, vamos a seguir, vamos a conseguir, vamos a resolver. Dame un voto de confianza. O sea, no confíes en quien te ha acabado la vida. No confíes en el que ha hecho huir a tus jóvenes, a tus hijos, a tus nietos, que son los jóvenes. La fuerza trabajadora, la que saca adelante un país. Hoy mismo con el éxodo de jóvenes, con la cero productividad, Cuba está condenada a convertirse en la próxima Haití. Un caos total. El pueblo cubano no va a tolerar lo que está por venir. Usted puede decidir qué hacer o sigue haciéndole el juego a esta miseria perecne que se repite y se repite y se repite y que no tienen otra cosa para ofrecerte. Es lo único que te han ofrecido y te han garantizado en todos estos años. La miseria o el pueblo cubano puede decidir señalar al culpable y decir ya sé que la manera de salir de todos mis males es saliendo del Partido Comunista. Mire para acá, mire el TVT de Mascanosa, donde habla de las futuras inversiones en una Cuba libre. Mire lo que hay preparado desde hace décadas, mientras usted sigue pataleteando en el fango y en la miseria. Con el Partido Comunista nada. Con el pueblo cubano libre, libre, todo. Mire a Mascanosa. En Cuba nadie está preparado para establecer un sistema democrático, ni mucho menos una economía libre de mercado. ¿Qué delito hay que nosotros podamos establecer un sistema, unos estudios, para colocarlo en manos de aquellos que vayan a asumir el gobierno en Cuba? Además, señores, todos los cubanos tenemos derecho a soñar con la república que queremos. La república que perdimos la perdimos también porque tenemos muchos defectos. Había falta de virtudes. Y todos los cubanos tenemos el derecho a soñar con una república. Con la república como la quiso Martí o la quiere cada uno de nosotros, como tienen derecho también los cubanos dentro de la isla. Y estamos tratando de echar las bases para una república que no dure 20, 25, 30, 40 años con otro exilio político, con otro presidio político, con la corrupción, con las bombas, con los muertos. Señores, tenemos que echar las bases para una república permanente, perdurable, grande, que dure cientos de años, donde los cubanos podamos vivir sin odios y podamos vivir en prosperidad. Y para aquellos que dicen que los exiliados cubanos pueden soñar con futuras anexiones o convertir a Cuba en otro estado de los Estados Unidos o convertirlos en una colonia, señores, yo les voy a dar una respuesta. Miren, el problema de Cuba no solamente va a ser de la transición del totalitarismo a la democracia. No va a ser solamente un sistema político que garantice el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la celebración de contratos libremente entre partes contractuales. El problema de Cuba es un problema de reconstrucción económica y de restañar las heridas de carácter moral y espiritual del pueblo cubano. Y lo peor que le pudiera suceder a la nación cubana es tener que depender de la ayuda de cualquier potencia, incluyendo los Estados Unidos, para su recuperación económica. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer un inventario. ¿Cuánto estarían dispuestos a invertir las compañías multinacionales, los 500 fortunes, en Cuba y bajo qué condiciones? Fue tan exitoso las encuestas que se hicieron que Arthur Laffer nos dijo, mira, no vamos a continuar las encuestas. Vámonos a Nueva York, a Wall Street, y vamos a hablar con los money managers de aquí de Nueva York. Y vamos a hablar con los que manejan los fondos de las compañías de seguro. Y vamos a hacer algo similar, ya lo tenemos planeado, como se ha hecho con Alemania, con Japón y con Australia. Los que están en Nueva York aquí deben haber inversionistas aquí, me imagino, y los corredores de bolsa. Existe el Australian Fund, el German Fund, el Japanese Fund, algo no exactamente igual, pero similar. Y el mensaje nuestro aéreo ha sido lo siguiente, incluso aprovechando el resultado de la encuesta que hicimos con las grandes corporaciones norteamericanas, que han dicho, estamos dispuestos a invertir tanto en Cuba si estas son las condiciones. Condiciones, por supuesto, que se ajustan a una absoluta libertad de carácter económico. Economía de mercado. Punto. Nada más. Economía de mercado. Nosotros, bajo esos puntos de vista de economía de mercado y sin interferencia del gobierno, hemos comprometido de capital privado en Wall Street para la reconstrucción de Cuba, del sector privado de los Estados Unidos al sector privado cubano entre 15 y 21 mil millones de dólares. No gobierno. Yo creo que sería un gravísimo error en la Nueva República entrar dentro del Fondo Monetario Internacional o entrar dentro del Banco Mundial. Y surgieron tres necesidades básicas a los estudios nuestros. Petróleo, inmediato, porque el buque soviético cargado de petróleo va a virar en medio del Atlántico y va a regresar a la Unión Soviética, a Bakú. Comida y fertilizantes, porque junto con la zafra, Cuba debe de entrar inmediatamente en el mercado de los vegetales de invierno en este país, que es una industria de 16 mil millones de dólares. Yo quiero decirle a ustedes lo siguiente. En los últimos 45 días, en una entrevista que tuvimos con una corporación petrolera aquí en New York, nos dijeron, olvídense de la ayuda petrolera para Cuba por parte del gobierno americano. Nosotros vamos a proveer las necesidades energéticas de Cuba los primeros seis meses a cambio de lo que podamos invertir en Cuba el día de mañana. Con una compañía de fertilizantes aquí en Nueva York conseguimos la misma cosa por seis meses. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué todo esto? Señores, muy fácil, ¿por qué es tan importante hacer todas estas cosas? Primero, porque nosotros tenemos que hacerle llegar al pueblo de Cuba, que nosotros no llegamos ahí a buscar, que nosotros no llegamos ahí a quitarle nada a nadie, que nosotros no vamos a reclamar propiedades, que no se le va a quitar la casa a nadie que la tenga, que nosotros lo que vamos a dar, a contribuir, a ofrecer, a darle al pueblo cubano. Y a Cuba hay que convertirla en una nación de proletarios, hay que convertirla en una nación de propietarios, de proletarios a propietarios, de proletarios a empresarios, que el cubano se crezca por sí mismo. Y eso vamos a hacerlo a base de los créditos de carácter privado que nos van a ayudar y a contribuir, no solamente a ofrecerle este mensaje al pueblo cubano, sino a decirle, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, gracias, gracias por lo mucho que ustedes han hecho por nosotros los cubanos, los de aquí y los de allá en Cuba. No hay ninguna nación en el mundo que haya abierto sus brazos y sus corazones y nos haya brindado las oportunidades que nos ha brindado este país. Por eso es que no podemos ignorar el destino de Cuba al lado de esta nación. Y venimos aquí a decirte que además de nuestra gratitud, venimos a decirte que no necesitamos ayuda económica. Lo único que queremos pedirle a este país es que no hayan tarifas, que no hayan aranceles y que el mercado de este país se abra al trabajo laborioso, a la manufactura y a los productos agrícolas cubanos. Ahí está el plan de reconstrucción de una Cuba libre. Una Cuba sin Raúl Castro, una Cuba sin Partido Comunista y una Cuba sin personas y agencias que lucren con el verdadero dolor del pueblo cubano. Tú decides, Cuba, o sigues aguantando la baba o sigues esperando el milagro que nunca llegará de manos de los que te han traído la desgracia o tú decides salir a la calle y conquistar la libertad y la prosperidad. Hay un solo camino y hoy te lo digo más fuerte que nunca. Ese camino está en la calle. ¡Cuba! ¡Dale pa' la calle! Cuba se cansó del tirano y su maldad y ahora lo que quiero es vivir en libertad. ¡Linda Cuba! Yo sí hago en Cuba estaba por Cuba ¡Levántate!